A Donacho le quedan 100 pesos para comer los próximos cuatro días. Vive en una casa con techo de lámina en el popular barrio de La Campana y fue accionista de tres empresas factureras. Aunque el hombre de 70 años no lo sabe, las empresas forman parte de una red transfronteriza de firmas fantasmas, boletinadas por el SAT, que operaron en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas y acumulan alrededor de 5 millones de pesos. Ante la falta de recursos y por desconocimiento, Don Ignacio Mireles cuenta que aceptó un pago único de 300 a mil pesos para firmar como socio de comercializadora InnerCycle y otras dos empresas. Por la miseria, uno no traía para cigarros y rechigar a una caguama y pues la va a carros. Sí. ¿Verdad? Y, eh, güey, ahí está un licenciado, güey, te da 300 y eso, pues, ¿por qué vas a firmar a chingar? Pero, pues, ¿eso cuánto hace? Hace como cinco más años. Sí. Y, dije, no, chinga, yo lavando carros. Y, ¿qué? ¿Cuánto se hace? Nada más, más, sí, tú, no, 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 más que necesitas prestar la credencial. ¿Tienes credencial? No, pues, sí. No, hombre, ahorita que termina el carro. Bueno, porque ya se van a ir. Y, no, pues, rápido, para ese más te ha dejado el carro sin lavar. Y, no, pues, podría que me diera los 300 pesos, pues, a todo dar. Pero no sabía en qué pinza de bronca me iba a meter. InnerCycle, con domicilio fiscal en la colonia residencial Santa Bárbara, en San Pedro, organizó eventos en Nuevo León, vendió pizarrones y tóneres en Coahuila y comercializó luminarias en algunos municipios de Tamaulipas. Vecinos aseguraron que la empresa tuvo muchos problemas con el SAT, el IMSS y agentes ministeriales. De acuerdo con facturas proporcionadas por el SAT a las que tuvo acceso el norte, los gobiernos de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas pagaron 2.252 millones a 308 empresas factureras entre 2014 y 2019. A pesar de que en ese periodo gobernaron administraciones tanto del PRI como del PAN e independientes, las operaciones irregulares se replicaron en las tres entidades. Otra de las firmas que forma parte de la lista de empresas facturadoras de operaciones simuladas del SAT es la comercializadora Vilanza, con domicilios en Monterrey y San Nicolás. Entre los conceptos facturados en Nuevo León, se encuentran invitaciones y lonas para la toma de protesta del gobernador Jaime Rodríguez. Los eventos se realizaron el 3 y 4 de octubre de 2015, en la Macroplaza con cabalgatas y shows musicales en la Arena Monterrey. En Coahuila, con el PRIista Rubén Moreira, Vilanza facturó por conceptos como cobijas y materiales de construcción. En la red de empresas del noreste, la firma acumuló alrededor de 77 millones de pesos. En diversos recorridos realizados por el norte, a domicilios fiscales de las empresas y sus socios, se encontraron locales de renta vacíos, casa habitación, veterinarias y asilos, pero ningún rastro de los negocios que facturaron millones en la región noreste del país. Un 53% de las firmas está ubicada en Nuevo León, 18% en Coahuila, 14% en Tamaulipas, 6% en Ciudad de México y 3% en Jalisco, mientras que el resto se reparte en otras entidades.